Chiquito Ven, porque tú rompes mi rutina, si a mi lado estás Porque es tanto el cariño que siempre me das Mi cariño te regalas al mes que brindas ¿Se la sabe? ¿Cómo dice? Claro, yo te voy a decir Cosas tan bellas que te harán feliz Cosas tan lindas que tú me haces sentir Pero ven, cariño, ven Y al oído te voy a decir Cosas tan bellas que te harán feliz Cosas tan lindas que tú me haces sentir Pero ven, cariño, ven ¡A ver, chiquita de la mujer! Ven, y déjame quererte tanto hasta que quiera a Dios Porque tú llenas mi existencia y le das valor Y la vida por siempre yo te doy Ven, porque tú rompes mi rutina, si a mi lado estás Porque es tanto el cariño que siempre me das Mi anhelos me regalas al despertar ¿Cómo dice? Pero ven, cariño, ven Ya lo digo, te voy a decir Cosas tan bellas que te harán feliz Cosas tan lindas que tú me haces sentir Pero ven, cariño, ven Y al oído te voy a decir Cosas tan bellas que te harán feliz Cosas tan lindas que tú me haces sentir Pero ven, cariño, ven Y al oído te voy a decir Cosas tan bellas que te harán feliz Cosas tan lindas que tú me haces sentir Pero ven, cariño, ven Y al oído te voy a decir Cosas tan bellas que te harán feliz Cosas tan lindas que tú me haces sentir Pero ven, cariño, ven Y al oído te voy a decir Cosas tan bellas que te harán feliz Cosas tan lindas que tú me haces sentir Pero ven, cariño, ven Y al oído te voy a decir Cosas tan bellas que te harán feliz Cosas tan lindas que tú me haces sentir Pero ven, cariño, ven Ven, cariño, ven Ven, chiquito Pero ven, cariño, ven ¡Bravo!